data 7 noticias, Ushuaia, tierra del fuego, Argentina pero ya desde el bambu tendría que haber llamado a la policía antes, si se tiraron el lance de calmarlo a ver a la policía van y me roban las herramientas, inclusive el juzgado, como no podía pagar la deuda yo, el juzgado, me dio una ventaja para que tuviera algo extrajudicial para que pagara la misma cagada del centro, que me iba a alquilar me robara la herramienta que tenía, no presta nunca el caso es que lo invito a toda mi casa, yo soy de la casa del trabajador no le voy a discutir, no tengo ni luz ni agua no, mujeres ni hijas, dejadme esta mierda ni mujeres ni hijas, a ver, traigan la cuenta, anotamos no tengo ni mujeres ni hijos, porque también me da chafar eso muy bien en el hospital tranquilo, 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 tranquilo tranquilo, tranquilo, no quiero prema, tranquilo anotá, anotá, que vamos a traer la deuda yo con la unión marcaria no quiero prema anotá, anotá, anotá yo siempre me la agarré solo vos me pagás lo que aprovechiste y no me mandás a robar más a mi casa ni con tu instituto provisal de regulación de apuestas, ni las cuentas de tu madre yo te digo, anotá porque me des, me des 15 años de sueldo, anotá mi dato de la RUPE no te lo voy a discutir muy bien, si querés quedarte con un documento no te lo voy a dar, quiero saber quién está para ayudar yo ahora te dije, me pagás loco o me pagás, no es la que te crees bueno, anotá mi dato anotá mi dato, anotá mi dato caminame, caminame la historia 15 años de sueldo, y ya se lo dije en el banco se lo voy a repetir, vayan a mi casa señores yo con la unión marcaria no quiero prema no discutió perfectamente no te rías no entiendo que... data 7 noticias Ushuaia, Tierra del Fuego Argentina Argentina